Una luz en tu vida, con el Padre Julián Lozano. Los que estábamos en la celebración no sabíamos quién había sido elegido, pero no importaba demasiado. El Señor nos había regalado un nuevo sucesor de Pedro, un nuevo obispo de Roma, un nuevo vicario de Cristo. Y lo de menos era saber cuál era su nombre y su procedencia, si las quinielas habían acertado o habían vuelto a fallar. Lo cierto es que los cardenales de la Santa Iglesia Católica, casi los mismos que ocho años antes habían elegido a Josef Ratzinger, Benedicto XVI, eran los que habían elegido al nuevo Santo Padre. Y lo importante era que el Señor nos había prometido, nos había asegurado que nos acompañaría todos los días hasta el fin del mundo, que nos asistiría. Y que las puertas del infierno no prevalecerán sobre la Iglesia. Y que nos dejaría en su Iglesia su Espíritu Santo, que nos asiste y nos guía. Y que eso no significa que ni los santos padres, ni los cardenales, ni los obispos, ni los sacerdotes, ni los seglares, ni los religiosos, ni los misioneros, no se equivoquen nunca. Ni siquiera al Santo Padre. Solo es infalible cuando realiza un gesto magisterial con las condiciones indicadas. Se puede equivocar, puede tener expresiones más o menos felices, pero lo importante es que ha sido elegido por los cardenales, asistidos por el Espíritu Santo, que buscan el pastoreo de Jesucristo en medio de la historia, por medio de su Iglesia, en el Ministerio Petrino. Y por eso hoy, diez años después, damos gracias a Dios por acompañarnos y por guiarnos, por el ministerio del Papa Francisco, por sus gestos audaces, como los de ponerse a los pies para besarles a personas que han cometido graves males, pero que también están llamados a convertirse y a creer y a cambiar de vida. Gestos de ir a buscar a los perdidos, a los lejanos, expresiones que nos han golpeado a todos para renovar nuestra fe, para vivir la alegría del Evangelio, para salir a las periferias, para no dejar de anunciar a Cristo a tiempo y a destiempo, para tender puentes y también para decir con claridad que la vida es sagrada, que no se puede atentar contra ella, ni al comienzo, ni al final. Y tantas cosas que en estos diez años ha llevado adelante el Santo Padre, el Papa Francisco. Damos gracias a Dios y también pedimos la asistencia para que el Papa Francisco guíe a la Iglesia en medio del siglo XXI, en este mundo tan convulso y tan complejo, en esta Iglesia tan tensionada. Que nosotros pongamos nuestra fe, nuestra oración, al servicio de la figura de este siervo de los siervos de Dios, con la plena confianza de que con el Señor, seguro, lo mejor está por llegar. Una luz en tu vida, con el Padre Julián Lozano.